Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros Ultimate y hoy día vamos a hacer algunos torneos Cinco Vamos a elegir más de los personajes Primero, que me gusta el vídeo y todo ¿Me cambio de color? No tía, si me cambio de color aunque sea no puedo Bueno, bueno Bueno, me gusta el vídeo Yo creo que voy a estar en el equipo de Mario Bote Dos bichos ¿Qué es el vídeo? Dófi y... Bote Vale Entonces Vale Arriba Allá, 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 allá Primero con Luis, chicos ¡Allá vamos! ¡Mes! De ahí van las ganas Madre mía, ¿dónde estamos? Ya saben que son buenísimos Yo tenía que jugar desde siempre A mí Es con el que más me sabe Antes de empezar lo que hiciste Porque si ven No son todos los personajes Madre mía, ¿dónde está? ¡No tiene color, tío! ¡Aguanta, Luis! ¡No! ¡Aguanta, Luis! ¡Vamooos! ¡No! Yo le llancé ¡No, chicos! ¡No pudimos! No lo creo Vamos Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Con Ori y Mar ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ya! Es cierto que Mario También lo está ahorro Pero no lo hizo ¿Ven? No estoy muy acostumbrado A jugar con él Me gusta muy Mario ¡Mario! 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 Y ¡Mario! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si voy a poder ganar, chicos. ¡Dos a uno! ¡Vamos, George! ¡Eres mi compañía! ¡Nunca vamos a perder! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Nunca vamos a descontar el trabajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Empujo al baile! ¡Que me da este mapa! ¡No! ¡No! Ya sabéis que nosotros nunca nos damos por vencidos, chicos. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Vamos con los personajes más buenos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá, chicos! ¡Rey Petate! ¡Vamos! 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 ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Querés un plátano? ¡Tienes hambre! ¡Pues ya no está el plátano! ¡Cállate y tira la bola! ¡No le dio tiempo! ¡Mato! ¡Vamos, Jimmy Pau! ¡A ver cómo te va! ¡Porque yo creo que es muy bueno! ¡Ahora sí más en la lista! ¿Te la juegas? ¡Te la juegas! ¡Te la juegas! ¡Ay, que no se la juegas! ¡Ahora sí! ¡A ver si te va bien! ¡Pero! ¡Pero tío! ¡Eres más tonta! ¡Eh...te el coño! ¡Que le pones tanto allá! ¡Ah! Bueno, casi la mato ¿Para tu casa? ¡Oh, casi! La mato Ven para abajo ¡Oh, eres más tonta que el pollo! ¡Ven a para allá, hombre! ¡Lo pillas! ¡No! ¡Vamos! 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 Vamos, llevamos dos victorias Si pierdo no importa ¡Pichu! Bueno ¿Dónde quieres llegar él? ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¿Ya no? No lamentamos el voto. ¡Equipo Trojo! Pues... Vamos a dejar pasar con Nadia. Vamos a ver qué tenemos en la tierra. ¡Bueno, Mario Maker! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero, tío! ¡Miren! ¡Eso está buenísimo, Tachito! Puede comprarme una mejora, pero yo quiero esto, tío. Con mi moneda. ¡Que soy tonto! ¡Me detiene! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Tornilletito! ¡Mira el domingo y el zar! ¡Vamos a tocar el domingo! ¡Vamos a tocar el tren! ¡Solo el personaje que va a hacer! ¡Vamos a tocar el tren! ¡Bueno, Donkey Kong! ¡Capitán Falcon! ¡El Luigi! ¡Qué guayas! ¡Tan rápido, tío! ¡El mapa que hizo mi prima! ¡Es súper fácil! ¡De nuevo este, tío! ¡Es que este es el mapa! ¡Les digo! ¡Es que voy a ganar todas las rondas sin moverme! ¡Pues la victoria va a ser para Pokémon trainer! ¡Pues la victoria va a ser para Pokémon trainer! ¡Qué torneamos! ¡Qué torneamos fácil! ¡Tío! ¡No, gracias por favor! ¡Qué hemos hecho, tío! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Es que�ó! ¡Pues bueno, chicos! ¡Ha sido muy bueno! ¡Excelente! Y pues bueno Yo creo que han sido muy buenos combates Y hasta el próximo vídeo